Gracias señor presidente, bueno, debo decir particular inicio de sesión, un liberfacho diciendo no la ven, un diputado de la libertad avanza sacando una cacerola en el medio de la sesión que acaba de negociar obscenamente una secretaría, el anticasta pidiéndole a la casta un cargo, bueno, de terror, ni hablar lo del diputado Castelo que, bueno, tiene una confusión fundamental en relación a su concepción del marxismo, una vergüenza total que habla de una ignorancia absoluta, ya que tiene en sus manos el manifiesto comunista le pedimos que lo termine para que se dé cuenta que nada tiene que ver la gestión de Kicillof con el marxismo. Dicho esto, efectivamente nos parece una ofensa, como dijo mi compañero Guillermo Cain, que le hayan creado la Secretaría de Participación Ciudadana al bloque que en días sancionó un DNU que anunció una ley ómnibus que entre otras cosas, entre muchísimas otras cosas, pretende meter en cana a tres o más personas que estén en una plaza sin previo aviso al Ministerio de Seguridad. Una cosa irrisoria y un llamado de atención a los diputados de Unión por la Patria, porque después se preguntan por Twitter, por redes sociales, por qué crece la derecha. Bueno, la derecha crece también por cosas como esta, señores diputados. En relación a la primera ley en tratamiento, a la ley de endeudamiento, desde nuestro bloque queremos argumentar por qué vamos a rechazar esta ley por los motivos opuestos a los que manifestaron los diputados que me precedieron en la palabra. Porque hay que reconocer algo, el gobierno de Axel Kicillof se sumó a todos aquellos que cuestionamos duramente el DNU y la ley ómnibus que han arrasado sin precedentes con los derechos de los trabajadores y del pueblo pobre. Ahora bien, este cuestionamiento que hace el gobierno de Axel Kicillof no alcanza si en la provincia que él gobierna sigue pagando la deuda que contrajo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y que, entre otras cosas, ocasiona que hoy tengamos porcentajes de pobreza y de indigencia de los más altos del país y de los más altos de la historia de nuestra provincia. Porque si hay algo que sí compartimos con la ley de endeudamiento es la caracterización que la misma ley hace de la situación de la provincia de Buenos Aires. Una provincia de las más ricas del país, sin duda, con sus trabajadores pobres. Una provincia que aporta más del 30% del total de las exportaciones que contiene en su territorio los barrios cerrados más conchetos, disculpen la palabra, del país, mientras convive eso con los índices de pobreza y de indigencia más tremendos de la provincia y del país. 45,2% de pobreza en la provincia de Buenos Aires, casi el 50% en el conurbano bonaerense, 13% de indigencia, 50% de los adultos no han podido terminar el secundario, no porque no han querido, señor presidente, sino porque se han visto probablemente obligados a salir a laburar, a cuidar a un familiar enfermo o cuestiones por el estilo. Entonces, señor presidente, nos parece que la respuesta frente a esta acuciante situación que vive hoy la provincia de Buenos Aires y que efectivamente el propio gobernador lo asume en su proyecto de ley, no puede ser respondida con este proyecto que no es más que la continuación de un ciclo de ajuste, endeudamiento, tomar deuda para pagar deuda y entre otras cosas, ahora lo sacaron de la ley, pero en el proyecto original se permitía el ingreso de capitales privados para financiar el sistema público. Por el vértice me opongo a lo que decía Castelo, nosotros defendemos un astillero 100% estatal, defendemos las empresas del Estado y defendemos las entidades estatales. Somos trabajadores estatales y sabemos perfectamente que cuando se habla de sociedad anónima, lo que se habilita es el ingreso de capitales privados para que usufructúen el conocimiento, la infraestructura, el capital instalado, el recurso humano altamente calificado que contamos en el Estado en beneficio de unos pocos. Por eso, señor presidente, nos vamos a oponer a esta ley, entiendo que también en esta intervención tengo que dar mi posición en relación a la ley impositiva, nosotros nos vamos a oponer, no por los motivos que fueron tapa de Clarín en la última semana, tapa de la Nación, que sin lugar a duda pretenden hacer una campaña en beneficio de los grandes dueños de esta provincia, de los terratenientes, de las empresas más beneficiadas, de los que cuentan con todo tipo de beneficios impositivos. Nosotros nos vamos a oponer porque consideramos que en estos cuatro años de la primera gestión del gobernador Axel Kicillof no se han hecho cambios sustanciales a la ley impositiva. La ley impositiva que rige en la provincia de Buenos Aires sigue siendo fuertemente regresiva. Yo soy profesional de la salud, soy médica, no soy contadora, pero una lectura fugaz de la ley y de lo que significan los impuestos que ingresan a la provincia de Buenos Aires. Se puede decir claramente que el impuesto de ingresos brutos, que es el que mayor ingreso le da a la provincia en materia impositiva, es un impuesto fuertemente regresivo, porque no toma en cuenta la capacidad contributiva de quien paga, de los contribuyentes y porque además se traslada a los precios, al consumidor final. Es por eso que nos parece que hay que cambiar de raíz. Acá lo que hay que decir, señor presidente, es que para dar respuesta a las verdaderas problemáticas de esta provincia a ese diagnóstico que la propia ley de endeudamiento hace, al 45,2% de pobreza e indigencia, a la emergencia habitacional, a la crisis sanitaria que existe, a la crisis educativa, no hay otra salida que romper con el fondo monetario, que desconocer la deuda de Vidal en la provincia y que tocar los intereses de los que más tienen. Nos quieren hacer creer, señor presidente, que no hay otra salida que ajustar a los trabajadores. Hace 40 años que las y los trabajadores, quienes vivimos de nuestro salario, vemos cómo año a año se deteriora el poder adquisitivo de nuestro salario. Todos los gobiernos, uno tras otro, nos hicieron promesas en relación a eso. Todos nos mintieron, a las y los trabajadores. Nosotros sabemos que para salir de esta crisis profunda en la que los diferentes gobiernos nos han metido, pero que ahora presenta una profundización muy grande con el gobierno de Javier Miley a la cabeza, con el DNU, con la ley Omnibus, con las leyes y con los decretos y anuncios que además hizo Caputo, la única salida, como decimos, es tocar los intereses de los que más tienen. Por eso, señor presidente, vamos a rechazar estos dos proyectos de ley por estos argumentos que anticipé anteriormente y vamos a pedir al final de la sesión los cinco minutos para referirnos a nuestro proyecto contra el DNU y la ley Omnibus. Muchas gracias. Muchas gracias.